No había presupuesto para un clip de pelos decente, así que me pasaron este. Este fue lo que me pasaron. Estamos grabando, ¿no? Sí. Esto está grabado. Qué ridículo que es hoy, weón. Perdón. ¡Jancás, Kiko! Oye, pero Pascual, ¿qué onda? Ah, pero está todo escrito ahí. Weón Barça, yo creí que te sabía irla, weón. Es un punteo nomás. Hola, soy Alvarito, dice ahí. ¿Te escucháis? No te sabís ni tu nombre. Quería comunicar. No, en verdad me llamo Esteban. Es mi primo que lo quiero mucho. Sean muy bienvenidas y bienvenidos a este, un nuevo episodio de Dudas de Cultivo. O de DDC, como le llamamos a decir ahora. DDC. Esa es como la versión bacán de Dudas de Cultivo. DDC. ¡Un partido político! Hagamos esa hueá realidad. Un partido político. ¡Únete al DDC! En el Dudas de Cultivo de hoy tenemos un capítulo relacionado con una pregunta muy común, sobre todo en estas fechas, que estoy aún a tiempo de cultivar. Si usted tiene esta pregunta y le interesa saber más o menos cuáles son las temporadas de cultivo en exterior, ya sabe, ¡qué dese! Antes de comenzar este episodio tenemos que dar las gracias a nuestros queridísimos auspiciadores porque sin ellos nada de esto sería posible. Así que rápidamente le damos las gracias a D-Light, expertos en iluminación con su nueva línea Quantum Square que realmente son impresionantes. Paneles de altísima calidad, alta eficiencia, con un gasto energético bajísimo para la cantidad de potencia que proveen producir estas luces. Es realmente impresionante la tecnología que pone D-Light en específico en su línea Quantum Square a la disposición de los cultivadores de casa. Así que ya sabe, si quiere, está buscando un nuevo panel, D-Light. También le damos las gracias a Bóveda. Estos sachets increíbles que mantienen la humedad dentro del rango perfecto para que tú puedas fumarte tus pititos en el punto preciso. Así es, con sachets de 58 a 62%, Bóveda tiene una solución para cualquier forma de flor, cualquier tipo de cogollo. Así que si estás empezando a cosechar o curar, ya sabes, Bóveda. También le damos las gracias a Dutch Passion, banco de semillas con más de 35 años de trayectoria produciendo las mejores semillas de cannabis para que tú puedes cultivarlas en tu hogar. Así es. En este caso, Dutch Passion prestó el material genético para poder cultivar esta increíble, increíble variedad que se transformó en este delicioso cañito. Muchas gracias a Dutch Passion por su auspicio y recomendadísima la variedad California Orange porque realmente es un clásico de Dutch Passion. Bueno, vayan a probarla. Además que tiene Dutch Passion no tan solo tiene clásicos, tiene una semilla para cualquier persona. Para cada uno hay una semilla en el catálogo de Dutch Passion porque es realmente muy extenso. Eso es lo que hacen 35 años de trayectoria. Y por último, pero no menos importante, le damos las gracias a Hype. Estos fertilizantes que realmente vinieron a revolucionar el mercado porque han aplicado todo el I más D a poder producir un fertilizante increíble que todos ustedes pueden tener en su casa. Realmente son fertilizantes que utilizan procesos naturales como la fermentación y la compostación, pero llevados a través de la biotecnología a la producción de elementos específicos. De hecho es increíble la cantidad de formas como utilizan distintas aminoácidos dentro de sus componentes activos de Hype para poder generar, por ejemplo, una mejora generalizada de nuestra planta, para poder producir más raíces, para poder producir distintos tipos de compuestos que le ayudan a nuestro cultivo a llevarlo a todo su potencial, digamos, genético. Así que realmente increíble el estudio que están haciendo en Hype. Dejen en los comentarios, de hecho, si es que quieren un capítulo específico en donde hablemos de esta línea de fertilizantes que tiene todo este I más D disponible para nosotros. Muchas personas preguntan si están a tiempo de cultivar en exterior y sobre todo en esta fecha que estamos a principio de diciembre o cuando está saliendo este capítulo. Y por supuesto, en este capítulo entonces vamos a ver los tiempos de cultivo. Vamos a ver un poco cuándo la siembra, en qué parte del hemisferio. Y en este capítulo vamos a ver un poco eso. Vamos a ver cuándo es el momento de sembrar y qué es lo que pasa si sembramos un poco más tarde. Y también vamos a tratar de ver el caso de las automáticas y también, por qué no, de los esquejes. Así que si le interesa, ya sabe, ya lo dije eso. Tengo que seguirlo. Lo primero que tenemos que saber es que hay ciertas fechas que son importantes dentro de, digamos, el calendario general de siembra y cosecha de todas las plantas. Esto es para todas las plantas. Dentro de las cosas que son muy importantes para poder entender el proceso de cultivo de las plantas son los solsticios y los equinoccios. En los hemisferios, es decir, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, tenemos siempre dos solsticios, uno de verano y uno de invierno y dos equinoccios. Es verdad, en el fondo uno de otoño y otro de primavera. Entonces, lo primero vamos a poner el solsticio de primavera. Entonces, ahora vamos a poner una tabla que va a ir apareciendo lentamente de manera incómoda de abajo hacia arriba. Lentamente, lentamente. Entonces, lo que podemos ver en la tabla son los distintos eventos que en el fondo son el equinoccio de primavera, el solsticio de verano, el equinoccio de otoño, el hemisferio, la fecha cuando ocurre eso en cada uno de los dos hemisferios, en el hemisferio norte y el hemisferio sur, y cuál es el largo del día en cada uno de esos eventos. ¿Por qué estos eventos son importantes? Porque estos eventos van a marcar los el principio de la siembra y, por supuesto, la cosecha también. Así que es muy importante conocer de, por lo menos, de qué se trata esto de evento. Lo primero que vamos a suceder, generalmente, vamos a partir con el equinoccio de primavera. El equinoccio de primavera en el hemisferio norte se da entre el 20 y el 21 de marzo y en el hemisferio sur entre el 22 y el 23 de septiembre. Recordar que el 23 de septiembre cumpleaños del albarito muy importante, equinoccio de primavera. Eso pasa cuando me hacen fumar antes de comenzar, ¿ven? Entonces, el hemisferio norte, como vemos en la tabla, es entre el 20 y el 21 de marzo y el hemisferio sur entre el 22 y el 23 de septiembre. Y, por supuesto, en este minuto, en este día, lo que sucede es que el largo del día de las horas de luz y las horas de oscuridad, es decir, cuando el sol se esconde y cuando el sol sale, son exactamente 12 horas. Es decir, hay la misma cantidad de horas de luz que de oscuridad. Que no sé si ustedes recuerdan o si les parece parecido algún ciclo que nosotros ocupamos en el caso de los indoor. Si no sabe a qué me estoy refiriendo, ese es el ciclo de floración. Por lo tanto, en este momento, en el equinoccio de primavera, es muy probable que las cosas florezcan, ¿ya? Entonces va a tener el mismo largo de día que de noche. Esto significa que desde este minuto, desde el minuto donde ocurre el equinoccio de primavera, van a empezar a alargarse los días. Cada día van a hacerse más largos los días. Y esto va a alargarse, va a alargarse, va a alargarse hasta que lleguemos al solsticio de verano, que es el evento que está abajo, si se dan cuenta. Cuando ocurre el solsticio de verano, que es entre el 21 y el 22 de junio, en el caso del hemisferio norte, y entre el 21 y el 22 de diciembre, en el caso del hemisferio sur, ese día es el día más largo del año. Es decir, tenemos la noche más corta, si se dieron cuenta, desde el equinoccio de primavera al solsticio de verano, los días se han ido haciendo más largos hasta el solsticio de verano, donde es el pic de la cantidad, digamos, del largo del día y, por lo tanto, de la radiación que recibe la Tierra en ese minuto. Y luego pasamos al equinoccio de otoño, en donde, por ejemplo, desde el 23 de septiembre al hemisferio norte, al 20, al 21 de marzo al hemisferio sur, y nuevamente tenemos 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz. Y en este caso, desde este minuto, van a empezar a reducirse nuevamente las horas de luz para poder pasar al solsticio de invierno, que es el día más corto. Y eso sería todo un año, ¿no es cierto? Y esto, obviamente, nos lleva a... Ahora sí podemos quitar la tabla. Entonces, de alguna manera, la siembra en el inferio norte, norte, típicamente, se realiza entre el 21 de marzo y el mes de mayo, ¿ya? Ese es como el punto en donde nosotros germinamos normalmente en el hemisferio norte. Mientras que en el hemisferio sur sería entre el 21 de septiembre y el mes de noviembre. Es decir, tenemos esos meses para nosotros germinar. Yo, en general, achico este tiempo un poco, porque encuentro que está pensado un poco para las variedades que eran de flora más larga. Y hoy día, cada vez, vemos plantas que floran más corto, porque son más eficientes. Entonces, la industria ha ido hacia allá. Pero el tema es que, en el fondo, hay que achicar un poco ese margen, porque si es que muchas personas terminan germinando muy temprano en la temporada y luego tienen problemas con sus plantitas. Entonces, yo lo achico para el hemisferio norte, entre abril y mayo, y entre octubre y noviembre para el hemisferio sur. De esa manera, en el fondo, nos aseguramos que nuestra planta no va a florar, no florará antes de llegar al solsticio de verano, que recordad, es el día más largo. Ya, igual esta no era la pregunta original, porque la pregunta original es estamos a finales, digamos, de noviembre, estamos a principios de diciembre, y hay muchas personas que preguntan si se puede poner a germinar plantas ahora, y qué es lo que sucede si es que ponemos a germinar plantas. La respuesta es que sí se puede. El problema es que estas plantas que vamos a germinar, digamos, en diciembre, van a tener un crecimiento menor a la que hubiesen tenido si es que lo hubiésemos germinado en octubre o en noviembre. Y, sin embargo, a pesar de que crezcan menos, si elegimos semillas correctamente, podemos tener muy buenas flores. En el fondo, a pesar de que hayan sido flores o plantas que crezcan bastante en corto tiempo, pueden crecer muy rápido, dado que también hay que recordar que es el minuto en donde hay más radiación pegando en la tierra, porque hay más horas de luz. Entonces, podemos tener muy buenas flores con un cultivo que comenzó, por ejemplo, en diciembre y sin problema. Ya, obviamente, en el caso del hemisferio norte, estoy hablando, yo digo diciembre porque estamos en el hemisferio sur, pero en su caso es julio, ya. Para que las aquellas personas que están en el hemisferio norte entiendan que, en el fondo, hablemos más bien de temporada, es en el verano. Si usted está empezando a tirar una semilla, en pleno verano, va a tener una planta más chica, pero, sin embargo, puede tener cogollos muy, muy buenos. Lo primero, entonces, que debemos hacer en el caso de que estemos germinando la semilla un poquito tarde, es hacernos una pregunta. La primera pregunta es, ¿qué semilla debo seleccionar, ya, para poder germinar? Entonces, lo primero, si es que usted va a cultivar una semilla, digamos, un poco tarde en la temporada, es que debe preguntarse cómo es su zona de cultivo en exterior cuando está entrando en el otoño, ya. Debe preguntarse por este paso, digamos, de la temporada de verano, donde la planta va a estar vegetando y va a comenzar a florar, a la temporada de estación de otoño, que normalmente se asocia con lluvias o con problemas como altas humedades, entre otras, ya. En este tiempo, la primera pregunta es, ¿las flores van a tener suficiente tiempo para terminar antes de que, por ejemplo, llegue el frío o la época lluviosa? Si esa respuesta es sí, usted probablemente puede cultivar cualquier variedad de cannabis sin importar mucho la época del año, sobre todo si se encuentra en esas zonas semi-tropicales en donde tiene todas las estaciones del año, pero sin embargo tiene épocas lluviosas que no llegan tan temprano, sino que llegan más bien tarde. O en el caso, por ejemplo, contrario de que usted vive en un lugar en donde rápidamente llegan la estación lluviosa, va a tener que seleccionar otra clase de semillas, semillas que, por ejemplo, haga un vegetativo muy rápido y, en ese caso, usted debería preferir semillas de máximo 5 a 7 semanas de floración, con la idea de poder cortar antes de que ese mal clima llegue, ya. Esto es muy importante porque muchas personas ponen semillas en diciembre, pero luego tienen una temporada o un nivel de humedad muy alto, muy temprano en la temporada y eso les produce hongos. En ese tipo de casos, de que usted tenga humedad constante alta, recuerde poner variedades que sean de cogollos más amplios, más grandes y probablemente si usted está en esas zonas más húmedas, está más cerca del trópico, por lo tanto debe cuidarse de eso más que de otro tipo de cosas. Ya, entonces, ese es el primer tema. Si usted quiere poner plantas feminizadas, fotodependientes y ya puso su semilla y está en diciembre, ¿qué es lo que puede esperar? Puede esperar una planta, no muy grande, pero sin embargo cogollos de primerísima calidad porque el poder del sol es el poder del sol. Para ahora, obviamente, me están preguntando ya, pero ¿y Alvarito? ¿y qué pasa si yo quiero poner automáticas? Muy buena pregunta. En el caso de que usted quiera poner automáticas, lo que más conviene es cultivarla en los meses de mayor radiación, es decir, desde diciembre en el hemisferio sur y desde junio en el hemisferio norte. Y con eso, lo que nos aseguramos es que la planta automática va a tener el día más largo, si se dan cuenta, si ven el esquema de ahí de la distribución de horas de luz que ponemos en pantalla, pueden ver que durante diciembre, desde los primeros días de diciembre hasta, digamos, los primeros días de enero, es el minuto con mayor radiación que tiene el año. Por lo tanto, son meses perfectos para poder germinar este tipo de semillas que son de crecimiento muy rápido, muy corto y que sin embargo necesitan muchísimas horas de luz porque no tienen el problema, de hecho, de que sufran, de que se velen por la cantidad de horas de luz, van a aflorar independiente del fotoperiodo y entonces nos aprovechamos de esas horas extra de luz, o no extras, pero de esas horas de luz y con la potencia, obviamente, del sol. Imagínense esa cantidad de energía. Luego, y la otra pregunta es, y bueno, ya, y los esquejes, buenísima pregunta. A los esquejes debemos aplicarles una luz suplementaria hasta, al menos, el día que tengan entre 13 y media y 14 horas de luz. O de lleno, no sacarlos hasta diciembre, es decir, no sacar, en el caso del hemisferio sur, obviamente, no sacar nuestro esqueje hasta diciembre, en el caso del hemisferio norte sería junio. ¿Por qué? Porque de esta manera nos aseguramos que, obviamente, este esqueje no va a ponerse a florar de inmediato lo saquemos, sino que va a tener un poquito de vegetativo, ¿no? Porque con esto buscamos una planta, en el fondo, que mantenga un crecimiento, que tenga un crecimiento y que aproveche esos meses de mayor radiación. Como igual que una planta automática, pero esta vez un esqueje. Ya, y última pregunta que, obviamente, que usted se está haciendo. Estoy como, onda, puso, buscó como ciclos de luz y le apareció este video y apretó y dijo, dijo como, bueno, aparece mi caso, no aparece mi caso. Este es su caso, su planta está floreciendo antes del solsticio de verano, es decir, su planta empezó a tirar flores y todavía no estamos, no ha llegado a diciembre. Y usted está viendo este video y dice, mierda, mi planta empezó a tirar flores, eso quiere decir que tengo un problema. Esto es efectivamente un problema, ya que la planta tendrá que hacer el trabajo inverso, es decir, volver a producir ramas a partir de las flores que había producido por el cambio de luz. Esto hace que la planta, obviamente, crezca muchísimos brazos, porque partió de un cogollo, debemos decir, un cogollo, y de ese cogollo empezó a sacar, de cada una de esos, digamos, óvulos, empezó a sacar una rama. Entonces, ya no tiene una rama, sino que tiene miles de ramas que le salen a partir de esos cogollos. Y ese es un problemita mayor para la planta. Obviamente, el tener tantos brazos va a hacer que la planta empiece a distribuir sus recursos en muchos brazos. Y si es que no tiene un sistema radicular o una cantidad de alimentación suficiente para poder nutrir esa cantidad de brazos, probablemente va a tener problemas. Sobre todo si tiene, por ejemplo, todas las ramas salen de un solo nodo. Eso va a dificultar muchísimo el crecimiento de la planta. Lo mejor en este caso es poner semillas de nuevo. La idea, entonces, es cortar aquellos brazos que son demasiados para la planta y poder dejar algunos que priorice y de esa manera obtener un crecimiento vegetativo, el cual efectivamente en el futuro, ya después cuando, digamos, empiece nuevamente el periodo de floración, en la planta pueda generar cogollos realmente buenos, ¿ya? Igual les recomiendo, el otro consejo igual es bueno, es como vuelvan a tener una nueva semilla. Muchas veces el crecimiento de una semilla nueva sin, digamos, haber pasado por el proceso de revegetar es mejor que dejar, o más que dejar, porque no van a cortar esa planta, sino que traten de revegetarla, pero es mejor que simplemente llegar y poner todas las fichas en una planta que tal vez no puede entregar todo lo que usted desearía de una planta de ese tamaño, porque recordar que el proceso de revegetado es algo bien estresante para nuestras amigas las plantas. Bueno, si le gustó este episodio y le gustaría ver más contenido como este, le recomiendo darnos like acá abajo, cosa que el algoritmo le muestre más capítulos de nosotros. Y obviamente apretar la campanita, cosa que cada vez que saquemos un video nuevo, ya porque hay un montón de programas, usted pueda verlos también, porque creemos que puede que le guste. Bueno, y si además tiene, digamos, otras formas de ver, por ejemplo, los ciclos de las plantas, o le ha pasado el tema de que su planta está revegetando y ya tiene alguna experiencia que pueda contar a la comunidad, por supuesto, póngalo en los comentarios porque eso ayuda a que la comunidad crezca y que seamos todos mejores cultivadores en el futuro. Eso. Recuerde que el cannabis es una droga y como cualquier droga tiene efectos aparejados a su consumo. Si usted es menor de edad o tiene un sistema nervioso central no desarrollado, intente evitar el consumo de esta sustancia ya que va a traer efectos negativos a su salud. En el caso de que usted sea mayor de edad o tenga un sistema nervioso central desarrollado como el mío, igual trate de cuidarse de los consumos excesivos. Los consumos excesivos pueden traer también efectos negativos para su salud. Recuerde que lo más importante es su propio bienestar. Bueno, eso. Recuerde darle like, recuerde dejar su comentario, no sé qué más. Mucha buena onda y espero que aquellas personas que se les haya revegetado o que tengan que revegetar su planta puedan hacerlo y puedan cortar aquellas florcitas y dejar solamente los brazos más importantes y que tengan una buena cosecha. Eso. Nos vemos en otros dudas de cultivo. Chau. Chau.